El sombrero de Tío Nacho Cada día el Tío Nacho se despertaba con el sol. Cada día le daba los buenos días a su perro y a su gato. También le daba los buenos días a su loro y a su mono. Y también le daba los buenos días a su sombrero, que ya estaba muy viejo. El Tío Nacho encendió el fuego para hacerse un té matutino. Cuando el fuego empezó a apagarse, el Tío Nacho usaba su sombrero para echarle aire. Pero como ya estaba tan viejo y tenía tantos hoyos, no lo pudo hacer. ¡Oh, oh! La casita se llenó de humo. El gato maulló. El perro ladró. El loro chilló. El mono gritó. Tío Nacho le dijo a su sombrero, ¡Ya no sirves! ¡Ya no sirves! ¡Ya no sirves! ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! Llamó alguien a la puerta. Era su sombrina, Ambrosía, que venía a visitarlo antes de ir a la escuela. ¿Qué pasa, Tío Nacho? ¿Se está quemando la casa? No, 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 Ambrosía. Solo estoy peleando otra vez con mi sombrero. Ya no me sirve para nada. ¡Ay, Tío! ¡Tú dices eso cada mañana! Por eso es que hoy día tengo una sorpresa para ti. ¡Un sombrero nuevo! El tío Nacho se puso el sombrero y se vio en el espejo. ¡Wow, Tío Nacho! ¡Mira qué guapo te ves ahora! ¡Ay, gracias, Ambrosía! ¡Todos van a querer hablar conmigo hoy! Bueno, Tío Nacho, ya me tengo que ir a la escuela, pero pasaré más tarde por aquí. ¡Nos vemos pronto! ¡Está bien! ¡Cuídate, Ambrosía! ¡Y muchas gracias por el nuevo sombrero! Así que ahora tengo un sombrero nuevo, se dijo Tío Nacho a sí mismo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con este sombrero viejo que ya no me sirve para nada? ¿Qué voy a hacer contigo, sombrero viejo? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Te voy a meter dentro del baúl! ¡No, espera! ¡No, espera! ¿Qué tal si entran los ratones y te empiezan a comer? ¡No, no! ¡Mejor no te meto dentro del baúl! ¡Ay, sombrero viejo! ¡La verdad es que ya no me sirves para nada! ¡Ya no me puedes proteger de la lluvia! ¡Debería de tirarte a la basura! ¿Sabes qué? ¡Mejor te llevo allá afuera y te tiro a la calle! ¡Mmm! ¿Sabes qué? ¡No, es que ya viene un carro y te puedo atropellar! ¡No, no, no! ¡Mejor no te tiro a la calle! El tío Nacho le dijo a su sombrero ¡Ya no sirves! ¡Ya no sirves! ¡Ya no sirves! El tío Nacho le dijo a su sombrero ¡Ya no me sirves para el sol! ¡Y te debería de botar! ¿Sabes qué? ¡Ahorita mismo voy a salir afuera y te voy a tirar a la basura! ¡Espero que allá afuera te encuentre un buen hombre! Unos minutos después pasó Chabela, la mamá de Ambrosía Ella estaba caminando desde el mercado y miró hacia abajo cuando de repente vio un sombrero que le parecía conocido Ella dijo ¡Yo conozco este sombrero! ¡Ah, sí! ¡Ese es el sombrero de tío Nacho! Alguien debería de estar haciéndole una broma ¡Sombrero! ¡Te llevaré de regreso! ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! ¡Mira lo que encontré! ¡Tu sombrero! ¡Ay, gracias Chabela! Pero lo que pasa es que tu hija Ambrosía me ha regalado un sombrero nuevo Y este lo tuve que botar ¡Ah, Ambrosía te regaló un sombrero nuevo! Pero entonces, ¿cómo te va a reconocer toda la gente con tu sombrero nuevo? ¡Ay, sí Chabela! ¡Tienes razón! El tío Nacho agarró su sombrero viejo Le dijo gracias a Chabela Y luego, él agarró su sombrero y le dijo ¡Verdaderamente, sombrero, que ya no me sirves! ¡Ya no me sirves! ¡Ya no me sirves! ¡Ya no me queda más! Tendré que llevarte lejos de aquí para que cada vez que piense en ti, ya no se me parte el corazón El tío Nacho se llevó al sombrero a las afueras del pueblo Donde el pueblo se volvía campo Colgó el sombrero en una rama de un árbol que estaba floreciendo ¡Ya está! ¡Por fin podemos despedirnos! Abajo del árbol estaba un anciano que estaba dormido Y cuando despertó, miró hacia arriba y le dijo ¡Señor, señor, espere! ¡Se le olvidó el sombrero! El tío Nacho le dijo ¡Es que lo estoy dejando acá! ¡Ya no me sirve! ¡Ah, ya veo! ¿Entonces me lo podría quedar? El tío Nacho le contestó ¡Tómelo! ¡Ya es suyo! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias por el sombrero! El tío Nacho miró como el anciano se llevaba el sombrero Y pensó ¡Ah, por fin! ¡Alguien que se lo merece! El anciano iba caminando tan feliz con el nuevo sombrero que no se dio cuenta que Paco y Pablo estaban atrás de él Pablo dijo ¡Mira! ¡Es el sombrero de tío Nacho! Paco dijo ¡Ah, seguro que se lo robó! ¡Tenemos que ir y dárselo otra vez al tío Nacho! El anciano les dijo ¡No, no, no! ¡Este es mi sombrero! ¡Se lo juro que es mi sombrero! Paco, Pablo y el anciano empezaron a hablar sobre de quién era el sombrero Después de discutir, Pablo y Paco tuvieron el sombrero y decidieron ir a regresárselo al tío Nacho Por fin, Pablo y Paco llegaron con tío Nacho ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! ¡Tenemos tu sombrero! ¡Tuvimos que arrebatarlo de ese anciano ladrón! ¡No, no, no! ¡Pablo y Paco! ¡Yo le di mi sombrero a ese anciano! ¡Y ahora míralo! ¡Ya está arruinado el sombrero! El tío Nacho agarró lo que sobró del sombrero y salió Al poco rato, Ambrosía llegó de la escuela y le preguntó ¡Tío Nacho! ¿Por qué no tienes puesto tu sombrero nuevo? ¡Ay, mi Ambrosía! ¡Es que he estado preocupado por mi sombrero viejo! Por más que traté de deshacerme de él, más es que ha regresado hoy ¡Ah! ¡No sé qué hacer! Ambrosía le dijo ¡Ay, tío Nacho! ¡Deja de preocuparte por tu sombrero viejo! ¡Tienes toda la razón! ¡Sí tengo un sombrero nuevo! El tío Nacho le dijo a su sombrero nuevo ¡Sombrero nuevo! ¡Vámonos! Te voy a introducir a todos mis amigos ¡El fin! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.